Buenas noches, bienvenido en su aula de francés online para el sector inmobiliario. El primero módulo de su formación de francés online es totalmente gratis. Para obtener más informaciones. julien.bourdoin.com En esta formación de francés para el sector inmobiliario. Van a encontrar todos los temas para poder comunicarse claramente en francés con los clientes francófonos. En esta formación, tendrán tantos documentos escritos. Como unos vídeos y unas evaluaciones. Pienso que lo más conveniente ahora, sería que se den cuenta por sí mismo ya. Totalmente de acuerdo. Entramos ya. Gracias. 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 Gracias.